ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Hagamos nuestro futuro en estos momentos Hagamos realidad nuestros sueños El futuro es hoy El futuro es hoy Y un instante contigo Es el cielo, la luna y el sol ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión de El futuro es hoy Programa número 28 Acá por Ecomedios AM1220 Bueno, como siempre Hoy tenemos el equipo completo Conectados a través de Zoom A Diego Balbi Alfredo Popritkin Acá en el estudio estamos Ana Julia Gavilán Y quien les habla, Andrés Popritkin Como siempre con la producción de Fede Política Quien lo tengo al lado mío sacando unas fotos En este momento Aldana Ríos En gráfica y comunicación Y nuestro operador Gerardo Subirana Bueno, hoy tenemos un programa bastante entretenido Vamos a arrancar rápidamente con una entrevista Tenemos también por Zoom conectado Daniel Tolosa CEO de Ecodocta ¿Está bien? Nos va a hablar un poco sobre criptomonedas sociales A cambio de... Yo empiezo con la primera pregunta Vamos, vamos, arranquemos Sí, así, como soy la única mujer acá Entonces voy a... Voy a agarrar mis derechos Como dicen Hola Dani, ¿cómo estás? No se te escucha A ver, ahí Ahora sí, perfecto Excelente Un gusto ¿Cómo están? Todo bien Arranco con la primera pregunta Contanos tu proyecto para la gente común Que dice que no sabes ni siquiera que es cripto Y después voy a decir es cripto sustentable Bien, perfecto Bueno Yo vivo acá en la ciudad de Córdoba Y hace un tiempo soy del área tecnológica Soy programador, soy analista de sistemas Y la verdad que como analista de sistemas Muchas veces nos enamoramos de problemas Y uno de los grandes problemas Que tenemos en nuestra ciudad Que también hay a nivel nacional Es que hacer con nuestros residuos De los cuales más de un 80% se pueden reciclar Ese era un problema Acá en la ciudad de Córdoba Mucho de eso se entierra Bien Y el otro problema Es que las personas Las cooperativas Que se encargan del reciclaje Son muchas veces personas Que tienen pocos recursos Entonces decimos Bueno ¿Qué podemos hacer? Sumando tecnología ¿Sí? Para poder abordar Este tipo de problemáticas Y allá por el año 2017 Se nos ocurrió Desarrollar Crear una criptomoneda Acá en Córdoba Que le pusimos de nombre DOCTA Así nos llaman O llaman a nuestra ciudad Digamos Y también tiene que ver Y viene un poco del latín De lo que De lo que es educación ¿Cierto? Entonces Bueno Ya teníamos una moneda Teníamos un problema Busquemos una forma Didáctica Divertida De poder Pensar en una solución Entonces se nos ocurrió ¿Por qué no? No crear alguna máquina En donde las personas Depositaran sus botellas Y ganaran esta criptomoneda Que para que la entienda Por ahí todo el mundo Es como los puntos Que nos dan en un supermercado Las millas que nos dan Cuando volamos en avión O sea Contabilizamos Puntos Bien Y con esos puntos Poderlos intercambiar Por descuentos O productos En empresas Que se asocien A nuestro proyecto Bien Luego de eso Teníamos como ya Una solución Vino pandemia Entonces La La máquina Que habíamos desarrollado Quedaron un poco Ahí relegadas Y se nos ocurrió Esto de Empezar a educar A las personas Para que Puedan Hacer La recolección En su casa Y la separación En la casa Y poder pasar Nosotros A buscar Ese material Y donarlos A las cooperativas Para no No estar Digamos Compitiendo Porque las cooperativas Realmente Viven De esto No ganan Mucho dinero Y muchas veces Para poder Vender El material Tienen que Clasificarlo Y esa clasificación Les lleva tiempo Esa clasificación Muchas veces Insalubre Entonces Tratamos un poco De Pedirle a las personas Que separen Que estén secos Los materiales Y con eso Las cooperativas Ganan Mucho tiempo Ganan salud Y Podemos armar Este circuito Entonces en el medio Cada vez que las personas Nos llaman Para ir a buscar material Una vez que los retiramos Los contabilizamos Y les entregamos a cambio Esta Criptomoneda Lo bueno que tiene La tecnología De las criptomonedas Que detrás de una criptomoneda Hay algo que se conoce Como blockchain La blockchain No es más que Una contabilidad ¿Sí? Distribuida Entonces Nos permite Poder ser transparentes Y saber la cantidad De material que reciclamos ¿A dónde va ese material? Porque podemos trazarlo Y poder Digamos Con el tiempo Saber cuánto Es lo que Clasifican Las familias Cuánto es lo que Consumen Y en base a esa información También tomar medidas Para que Empecemos a Consumir Algunos tipos De material Menos ¿Cierto? Esa es un poco La idea Entonces Terminamos desarrollando Una aplicación Y Y hoy en día Las personas Descargan esa aplicación Se registran Se Pagan una membresía Y Luego de eso Digamos Nos solicitan Todas las semanas Dos veces al mes Digamos Que pasemos a buscar El material ¿Bien? Dani Te consulto Habiendo Conocido el proyecto De hace un tiempo Cuando Empezamos a interactuar Más allá De la promoción Social Que es increíble Digamos Que tienen La Docta O la Eco Docta Transacciona Incluso A nivel Comercios Bien Dentro del Ecosistema De las aplicaciones Que desarrollamos Construimos Una aplicación Para que descarguen Los comercios Los comercios No tienen que pagar Nada Los comercios Lo que hacen Es Asociar un poco Su marca A un impacto Ambiental Y social En este caso Y proponen Entregar algún tipo De descuento En sus productos O en sus servicios A cambio De Doctas ¿Sí? Estamos en una etapa Digamos Donde Yo te diría Que un 90% De las personas Que están Haciendo esto Son primerizos En lo que es El reciclaje ¿Sí? Y no lo hacen Tanto Un poco Por la recompensa Aunque van Se van juntando Estas Estas criptos Los negocios Hoy en día Son negocios Más de barrio Que también Quieren promover Estos aspectos Y nosotros Con el tiempo Nuestra idea Es aprovechar Todo este tipo De información Para que los comercios Puedan fidelizar A un cliente Particular Que es un cliente Que hoy en día Recicla Que no es menor Digamos Tener ese tipo De información Respondiendo Así Concretamente A tu pregunta Yo diría Que un 10% Hoy en día De la criptomoneda Se está Transaccionando ¿Sí? El resto Muchas veces Se está acumulando Estamos en un punto Donde nosotros Queremos Ya llevar Esta criptomoneda Un poquito Más Más Amplio Salir Un poco De Córdoba Hacer Que esté En algún tipo De exchange Para que se pueda Comercializar De alguna manera Y para tranquilidad Digamos Un poco Del proyecto Nosotros no buscamos Salir a vender La moneda ¿Bien? Sino que Que la forma Del minado Que se conoce Así como Es la forma En como se crea La moneda En este caso Sea un eco Minado O sea Una moneda Se crea Cuando nosotros Logramos capturar Un material Que se puede reciclar Y se llega A un punto Donde se recicla Ahí se crea La moneda Entonces Ni los socios Ni otras personas Pueden Tener la moneda Sin hacer Esta acción De impacto social En un viento Daniel Daniel Una consultita O una precisión Si puede ser Más para aquel Que no No está Tanto En la Especialidad Digamos De los productos Tecnológicos Como es mi caso Esta cripto Que crearon ¿Representa dinero O representa cosas? O ninguna De las dos Bien En realidad Si uno me pregunta O si nos preguntamos ¿Dónde está el valor De la criptomoneda? El valor de la criptomoneda Está en la acción ¿En qué acción? En esta acción De impacto social O ambiental El tiempo dirá Si hay mucha Cantidad De acción social O ambiental O se recicla mucho Significa que se va a generar Mucha cantidad De esta moneda Que se va a poder Transaccionar En un Ambiente secundario ¿Sí? Que son los Tenedores De estas De esta criptomoneda Y que la van a poder Intercambiar Porque la idea Un poco Es que Los comercios Entreguen un beneficio Diferente A las personas Que reciclan ¿Sí? Entonces Supongamos Yo no quiero reciclar Pero quiero ese beneficio Y quizás En un mercado secundario Adquiere esa moneda Para poder obtener El beneficio ¿Bien? Pero Eso Es un concepto De economía Con propósito ¿Sí? Que si quieres Les puedo explicar Un poquito ¿Qué significa El concepto? Donde nosotros Buscamos Que se genere Una economía Sin la necesidad De realizar Una actividad Remunerada Hoy en día Ganamos dinero Cuando hacemos Actividades Trabajamos ¿Sí? Básicamente Acá la idea Es generar Una economía Con propósito Cuando reciclamos Cuando Generamos Una acción Que tenga impacto Social Por ejemplo En un futuro También con la moneda Queremos decir A ver Hoy podemos Atraver un celular Contabilizar La cantidad De pasos Que hacemos Bueno ¿Por qué No Pagarle a las personas Que caminan 10.000 pasos al mes Una cantidad De esta criptomoneda ¿Bien? Entonces Si nos ponemos a analizar Ahí hay un propósito El propósito De cuidarnos ¿Sí? Mientras más Pasos pueda hacer Yo puedo ganar dinero Cuidándome Puedo ganar dinero Enseñando Puedo ganar dinero Aprendiendo ¿Sí? En un principio Docta Era un proyecto Más que venía De la educación Y decíamos Estaría bueno Digamos Que las personas Que aprendan ¿Sí? Y puedan Demostrar un conocimiento Ganar doctas ¿Bien? Yo creo Y soy consciente Y defiendo Que Que la pobreza Es un concepto Que viene Muy atado a la mano Con la educación De calidad ¿Bien? Si nosotros podemos Atacar Esto ¿No? De decir Bueno a ver Tengamos Más educación Tengamos acceso Y si en ese proceso De educarnos Podemos ganar dinero Entonces las personas Van a preferir Ir al colegio Y no limpiar vidrios En una esquina ¿Sí? De una calle ¿Bien? Entonces por ahí Vienen Todos estos conceptos Que se mezclan Un poco Nosotros lo llevamos Más a la A la parte ambiental Pero esta es la economía Con propósito Entonces como Como resumiendo Ahí tu Tu pregunta Yo te diría Que la moneda Hoy en día No tiene un valor No salimos A venderla En algún lugar Por un X cantidad De pesos Sino que Cada comercio Que la acepta Le pone un valor Bueno yo acepto 100 doctas Por un 5% De descuento En mi comercio Hoy en día Esas 100 doctas Son 100 botellas Que se resignan La verdad Que es súper interesante Aprovecho también Y lo presento A Germán Fabris Es un abogado Especialista En derecho informático Y muy conocedor Del mundo cripto Que vino desde Mendoza Tenemos la suerte De tenerlo acá En Buenos Aires En nuestro estudio Y quiere hacerte una pregunta Daniel también Buenas tardes Daniel Primero que nada Felicitarte por tu proyecto Y el espíritu Que implica el mismo Y mi consulta Más enfocada A aquello que mencionaste La escalabilidad Del proyecto Porque vos dijiste Tenemos ganas De salir de Córdoba Y por ahí Visualizo El tema Del recurso limitado Que estás presentando En la Recolección Del reciclado ¿Tenés en mente Cómo Escalar En ese aspecto Para Para optimizar Y automatizar Ese proceso? Bien Bien Ahí Dentro del proyecto Existen como tres Actores principales Están las personas Que quieren reciclar Están las empresas Que quieren Promocionar Sus productos A través de Doctas Y hay un tercer Actor Que es el Eco-reciclador Bien El concepto Que nosotros Hoy en día Utilizamos Porque tenemos Tres aplicaciones En realidad Esta tercera aplicación Que es la del Eco-reciclador Una persona Cualquier persona Descarga Esta aplicación Con la intención De Si cerca de su casa Cerca del lugar Donde está Hay alguien Que quiere entregar Material Esta persona Esta persona Esta persona se acerca Retira el material Lo lleva a destino O lo consume Porque hay muchas Empresas que necesitan El material Y en ese proceso También gana Doctas Bien Hoy en día El trabajo De ir y buscar Y llevarlo Lo hacemos nosotros Pero pensamos Que el día de mañana Digamos Si esto se masifica El esquema Básicamente De Eco-Dota Sería muy similar Al de Por ejemplo Globo O Rappi En donde Tenemos las personas Que tienen Quieren comprar algo Alguien que está cerca Que se lo puede llevar Y el comercio Bueno Acá la idea Es similar Entonces Terminaríamos nosotros Desarrollando Un producto Tecnológico En donde No somos Recicladores En donde No buscamos Materiales Simplemente Aportamos Tecnología Y Aportamos Digamos La posibilidad De que Todos estos roles Que trabajan En el reciclaje Tengan una presencia Tengan una Forma Digamos De Poder ganar dinero Y a lo sumo Nuestra aplicación Podría ganar Un porcentaje De cada retiro Que se haga Que realicen Digamos Cada uno De los vecinos Digamos Esa sería nuestra forma Que estamos pensando Para Para globalizarlo Digamos El proyecto Ahora Dani Te hago una consulta Porque siempre surge De las personas Que no están En el mundo Cripto Decir Cómo se financia Este proyecto O sea Cómo ustedes Obtienen los recursos Para llevar esto A cabo ¿Lo podrías Explicar En sencillas palabras Para la gente Común Que nos Escucha? Sí Básicamente Hoy en día Cada persona Que se registra En la aplicación Que decide Que le retiremos Material Paga una Suscripción Mensual Entonces Nosotros Nosotros No dependemos De la venta De la criptomoneda No queremos Digamos Hacer Esa actividad Digamos De vender La moneda Para financiarnos Sino que La moneda Sea algo Que genere Esta economía Con propósito Por lo tanto Todo ese trabajo De ir a buscar El material Y llevarlo A una cooperativa Lo podemos Sostener A través Del pago De una Suscripción Bien Y cuánta Y cuánta Gente ya se sumó Al proyecto Daniel Bien Más o menos Tenemos unas 1500 Personas Que ya han Descargado La aplicación La aplicación Yo me olvidé De comentarles Que tiene como Una opción Gratuita Que es un Mapa Interactivo Donde Las personas Pueden llevar El material Directamente Lo van Lo dejan Y nosotros A través De la aplicación Sabemos que Por GPS Están A menos De 5 metros Del lugar Y le podemos Dar doctas Por llevarlo Al lugar Entonces De esas 1500 Personas Que ya tenemos Dentro Que han descargado La aplicación Hay unas 200 Personas Que pagan La suscripción Y bueno Me toca por ahí Miércoles Jueves Viernes Hacer retiros Y llevar Y llevar el material Bien Dani Y tengo una consulta Que mencionaste Me pareció Al pasar Y que Ustedes generaron Una máquina ¿No? Puede ser Una máquina De reciclado Pero que no había Tenido desarrollo No sé Me viene a la mente Lo que son Como los cajeros De las criptas ¿No? Y que sería Me parece Que yo en algún momento Comentando Con algún Alguna persona Vinculada A la sustentabilidad Me dijo Que era Muy novedoso Y que era increíble ¿Cuántos? ¿Cuántas máquinas De esas hay? O bueno Están en funcionamiento Te cuento La máquina Si ustedes por ejemplo Van a un Walmart O alguno de estos Supermercados Cuando llevan Una botella Que se las cuentan Se las clasifican Y le dan un ticket Entonces Ese tipo de concepto De máquinas Desarrollamos algo Como más Low cost ¿Sí? Y la máquina Lo que hacía Era identificar El tipo De botella O tapitas O vasos De tergopor En ese momento Lo hicimos así Contabilizaba Y nos generaba Un código QR Que era escaneado Por el celular Y automáticamente Se acreditaban Una cantidad De criptomonedas A nuestro dispositivo ¿Sí? Desarrollamos Tres máquinas Una la tuvimos Durante más de un año Funcionando En la Universidad Católica De Córdoba Y las otras dos Son las que utilizaban Muchas veces Para mostrarla En distintos lugares ¿Bien? Fueron prototipos Prototipos Que obviamente Necesitamos Una gran inversión Para poder Armar este tipo De máquinas Más seriales Y bueno La última presentación Fue en marzo Del 2019 Donde un Supermercado grande Acá en Córdoba Nos invitaba Digamos A poder participar Con la posibilidad De poner Nuestras máquinas En supermercados Y bueno A la semana Empezó pandemia Entonces bueno Tuvimos que Regenerar De vuelta Todo el ambiente Hoy en día La máquina Ha pasado Un segundo Nivel Digamos Porque Cambiamos todo Ya teníamos desarrollado Aplicaciones Teníamos desarrollado Todo nuestro modelo De negocio Y la verdad Que bueno Tuvimos que Armar todo De nuevo Hoy en día Trabajamos con esto No desestimamos Volver a retomar El tema De las máquinas Pero no sé Si en el corto plazo Y te hago una consulta Dani Ustedes La idea Porque la verdad La idea es fabulosa Cada vez que veo ideas Digo Que potencial Que tenemos en Argentina Es increíble Que estemos como estamos La verdad Con tanto potencial Pero bueno Eso daría para otra charla Esta idea Ustedes también La piensan Exportar afuera Bueno Mirá Hace dos Dos años Dos años No más Ya tres años Vamos por el tercer año Siempre Con un Con un Proyecto Lo hemos ido probando La verdad Que el FIPA Que tenemos Es Es muy bueno Y Y sí Tenemos en mente Hola, hola, hola Sí, sí Te escuchamos Te escuchamos Con algún problema Pero te escuchamos Muy bien Y nada Tenemos en la mente Un momento Salir de Córdoba Ampliarnos a Argentina Luego Latinoamérica Y obviamente No es fácil Hasta ahora No tenemos Ningún tipo De Inversionista O sea Que todo Todo lo que se ha hecho Hasta ahora Ha sido Inversión De De ahorros Y Y bueno Es La forma De De transitar Esto Es más lento Así Pero sí Está nuestra intención Crecer Otra pregunta Daniel En el proceso De validación Si Del material Que yo aporto En qué momento Se termina Decidiendo Si el material Que aporte Tenía la calidad Y La especificidad Para Generar Que se Reutilice Y se Recicle Y Quien Termina Adoptando Esa Decisión Bien Nosotros Tenemos Una lista En la aplicación Aparece una lista Básicamente Son Materiales De uso Común Botellas De plástico De vidrio Tapitas Y hay una lista Digamos Que todavía No hemos Retirado Pero la aplicación Tiene la posibilidad Del día de mañana De retirar aceite Y varios tipos De De Productos Al estar Clasificados Nosotros En base A A un cálculo De De huella De carbono Indicamos Cuántas Doctas Generamos Ese material Se Se Entrega Las Cooperativas Y Las Cooperativas Son Las Que Deciden Y Las Terminan De Clasificar Si Por Ejemplo A nivel De Botellas De Vidrio Algunas Tienen Más Costos Que Otras Las Transparentes Las De Color Pero Ya Tan Fino No Hacemos Nosotros Llegamos A Trazar Dentro De Nuestra Blockchain Por Ejemplo Yo Podría Decir Que Una Botella Que Recicle Terminó En La Cooperativa Recical Acá En La Ciudad De La Calera Hasta Ahí Llega Nuestro Proceso De Trazabilidad ¿Hay Algún Mecanismo De Resolución De Conflictos Si Yo Pienso Que Valía Más Lo Que Aporté En Realidad Cuando Yo Vengo Del Área De Tecnología Y Siempre Desarrollo Aplicaciones Y Modifico O Cambios En Base A Feedback Entonces Cuando Si yo tuviera Mucho Feedback Relacionado A eso Te aseguro Que Implementar Y Hasta Ahora Nadie Se ha Quejado De Nada Si Y Si Le Damos Un Poquito Más Por 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 Ejemplo El Vidrio Se Paga Más Que El Plástico Y Nadie Me Dicho Bueno Yo Estoy Ganando Más Doctas Haciendo Esto Si Entonces Pero El Día Que Suceda Que Puede Ser Que Suceda Ahí Lo Más Probable Que Le Dediquemos Tiempo En Pensar En Posibles Soluciones Daniel Nos Querés Contar Cuál Es La Aplicación Dónde Está Disponible Para Bajarla Bien La La Aplicación Está Disponible En Tres Formatos Puede Descargarse Web Para Trabajarla Desde Una PC Por Ejemplo Una Tablet Está Para Android Y Está Para Iphone En Iphone Estamos Haciendo Algunos Cambios Ahí Pero Está En Las Tres Plata Formas La Aplicación Se Lama Ecoducta Wallet Para Comercio Se Lama Ecoducta Partner Y Para Los Recicladores Que La Tenemos Ahí Como Que No Permitimos Todavía Que Se Sumen Recicladores Porque Estamos En La Prueba Se llama Ecoducta Recycler Pero Esas Serían Como Las Tres Aplicaciones Del Ecosistema Bien Bien Y Querés Contarnos Por Último Para Ir Terminando Cómo Ves El Desarrollo Cripto A Nivel Federal No Vistos De Buenos Aires Sino Vistos De Córdoba Del De La Argentina Cómo Viene El Desarrollo Bien Bueno Yo creo Que Hoy en Día Hay Una Fiebre De Cripto Y De Proyectos Que Bueno Hay Tantos Proyectos Yo creo Que Es En Menos Del 5% Esos Proyectos Van A Perdurar En Tienen Tienen Ver Más Que Todo Con Temas Regulatorios Nosotros Tratamos De Trabajar Nuestro Proyecto Con Intención Digamos De No Salir A Vender Una Moneda O No Salir A Recoger Capital Para Armar Un Proyecto Porque A Nivel Leyes Como Que No Hay Buenas Buenas Regulación No Hay Una Regulación Pero A Ver Yo Pregunté Supe Incluso A la CNB Enviar Una Nota Para ver Si se podía Hacer Algo Algo De Esto Digamos Nunca Me Respondieron Pero Es por Falta Digamos De Y Pensar Que le Pagamos El Sueldo Yo Creo Que Es necesario ¿Cómo? Pensar Que pagamos Tantos Sueldos Para Que No Recibir Respuesta Como Ciudadanos Realmente Pero Bueno Sigamos Con Lo que Pasa Que yo Creo Que no La Tienen Me iban a Responder Que no Sabían Tampoco Me iban a Decir Que lo Haga Entonces Yo creo Que prefiero No Responder Es necesario Que se Hagan Este tipo De Proyectos Hay 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 Proyectos En Argentina Que Que Tienen Que Utilizan Tecnología Blockchain Para Desarrollar Aspectos Que tengan Impacto Social Y Ambiental Se Verán En Un Futuro Que Que pasa Con Esto O sea En Nuestro Caso Yo No He Encontrado Algo Similar En El Mundo Entonces Eso Puede Ser Porque Con El Tiempo No Funcionar O Porque Realmente Estamos Siendo Disruptivos En Este Momento Y A medida Que La Gente Se Vaya Animando Conozca Tecnología Conozca De Que Esta Es Una Opción Digamos Para Que Todas Las Partes De Una Cadena En Este Caso Del Reciclaje Se Beneficien Va A Ser Algo Que Se Pueda Ir Implementando A Nivel Global Bien Bueno Daniel Muchísimas Gracias Por Tu Tiempo La verdad Que Un Proyecto Super Interesante Ojalá Tenga El Desarrollo Que Se Merece Que La Gente Lo Vaya Adoptando Y Seguramente A medida Que Se Vaya Promocionando Y Vaya Tomando Fuerza Los Los Inversores Para Escalar El Proyecto Y Que Se Vaya Expandiendo Van Van Ir Apareciendo Porque Es Un Fin Muy Loable La Verdad Muchas Gracias Dani Bueno Ahora Vamos a una Pausa Y Después Volvemos Con Más El Futuro Es Hoy Ecomedios Punto Com AM 1220 Estamos Con Vos Estamos En Vos Estamos Llenos De Historias Verticales Girá Tu Celular En Catamarca Tenés Algo Distinto Para Contar Girá Girá No Te Pierdas De Nada Vení A contar Una Historia Distinta Querés Descubrir Algo Distinto Girá Y Vení A Catamarca Todo lo que hicimos En la Costa Lo hicimos Porque nos Escuchamos Y Trabajamos En Equipo Vos Que querés Vivir En Un Lugar Que Te Encante Y Nosotros Que Lo Estamos Haciendo Y Así Funciona Juntos Hacemos Más Y Disfrutamos Más De La Costa Vivamos Vicente López La Posada Morada Dos Ventos Te Pera En Pipa La Mejor Playa Del Nordeste De Brasil Única Por Su Bahía Con Delfines 12 Exclusivos Departamentos Y Tres Piscinas Circulares En Medio De Un Jardín Tropical Podés Venir Con Cualquiera De Las Vacunas Aplicadas En Argentina www. Morada Dos Ventos Punto Com Morada Dos Ventos Pipa El Primer Lugar Cuando Decidas Viajar Informate En Ecomedios Punto Com Seguinos En TikTok Arroba Ecomedios 1220 En El Futuro Es Hoy Abordamos Temas Sobre Empresas Tecnologías Temas Judiciales Educación E Investigación Economía Contabilidad Derecho Sociedad Civil Y ONGs Delitos Económicos Fraudes Y Corrupción Bien Bueno Seguimos Con El Futuro Es Hoy Bueno Ahora Vamos a Charlar Un poquito Más De Actualidad De Los Temas Que Nos Interesan A ver Por Empezar Una Noticia Que Salió Esta Mañana Hubo Nuevos Allanamientos En El Marco De La Causa Donde Se Investiga La Estafa Binomidal De Esta Empresa Soe A ver Como Novedad Interesante Es Que La Justicia De Córdoba Siguiendo Con Córdoba Córdoba Está muy movido Está Haciendo Camino Córdoba Así es Bueno La verdad Que La Fiscal Que Está Llevando El Expediente Allá Se Está Moviendo Bastante Rápido Por Lo Menos Mucho Más Rápido Que Acá En Capital Así Que Vale La Mención Pero Bueno La Novedad Es Que Se Dispuso La Captura Internacional De Héctor Irimia ¿Está Bien? Héctor Irimia Era un juez Federal Un juez Perdón De instrucción De la capital Federal Fue un fiscal Federal Anteriormente Y Aparecieron unos Videos Últimamente Donde Él se Presentaba Como Director Legal De Generación SOE Como Adjudicándose Un poco Ser la persona Que le dio Forma Legal A La Empresa Una vez Que Ya estaba En funcionamiento Donde Se Tardó Se Intentó De armar El Fideicomiso Etcétera Como Abogado Penalista ¿Eso Se Puede? Yo te digo Un juez O sea Un juez Puede Meterse Es un Ex juez Es más Te voy a Aclarar Algo Ana Este Mismo Juez Estuvo Investigando La causa Del Memorándum Con Irán Por eso Es una Persona Que Anda Siempre Al Margen De Lo Que Era Su Trabajo Anteriormente Alfredo No Quería Decir Que Yo Lo Conocí Al Juez Sí En mi época De perito De perito Contador De la corte Este Hasta lo conocí Personalmente No estuvimos charlando Más de una vez Sí Es un Hombre Que Eligió Después Ya Ya No es Más juez ¿Cierto? Ya Evidentemente Tiene Libertad Como un Abogado De la Matrícula De hacer Lo que Le parezca Lo que Pasa Que No sé Creo Que se Le fue La Mano Porque Él Mismo Se Incriminó Con Este Tema De Soe Al Poner El pecho Y decir Yo Soy El Responsable De Tal Cosa De La Empresa Y Que Se Sí Una Captura Internacional Directamente El pedido De Detención Tienen que ser Las mujeres Las que Marquen El Camino Así es Parece que No voy a contar Acá Porque son Rumores Pero Recuerdo En mi época De trabajar En los Tribunales Que Había Gran cantidad De Anécdotas De Este juez En relación A Diferentes Expedientes Cosas Que A ver Uno Puede Ver Como Como Graciosas A la Distancia Pero Que Eran Graves Y No Me No me Refiero A Cometer Delitos Ni Nada De Eso Porque No Iban Por Ese Lado Pero Si En cuanto A su Conocimiento Y Capacidad En Resolver Los Temas Judiciales La Verdad Que Triste Pero Era Así Por Ahí Eso Fue Lo Que Lo Llegó A dejar De Ser Juez Porque Renunció No Es Que Con So 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 ¿Qué Es Lo Que Pasó? ¿Cuál Fue El Rol Exactamente Que Ha Tenido? Pero Bueno Con El Con El Curso Del Tiempo Seguramente Nos Vamos A seguir Enterando De Más Cosas Tal Vez Esa Resolución Que Dispone La Captura Tal Quizás Aclare Un Poco La Situación Esperamos Acceder A Eso Así Es Así Es Y bueno Avanzando Un Poco Con Los Temas Del Día También Tuvimos Como Novedad Esta Semana Que La Cámara Federal Esclilló En Una De las Causas Que Se Hace A Mauricio Macri Y Su Círculo Por La Famosa Mesa Judicial Una Prueba Que Se Había Incorporado A Raíz De Un De Un Pedido Fiscal Picardi Franco Picardi Que Tenía Que Ver Con Un Ciber Patrullaje Que Se Había Hecho De Un Grupo Importante De Imputados Para Ver Cómo Habían Actuado A Través De Las Redes Sociales Esos Acusados En Los Momentos Donde Se Investigaba Digamos Si Habían Ejercido Presión Sobre Determinados Funcionarios Sobre Determinados Jueces La Jueza Federal Capuchetti María Eugenia Capuchetti Ya había Dicho Que Esa Prueba No Debía Ser Tenida En Cuenta No Debía Ser Válida Y Ahora La Cámara Federal Convalidó Esa Decisión Y Dijo No Esa Prueba No Puede Ser Parte Del Proceso A Ver Es Interesante Porque Afecta Libertad De Expresión Una medida De Esas Características Ir Para Atrás Ver Que Yo Decía A ver Que Yo Pensaba Y En Función De Eso Incriminarme Un Expediente Penal Es Muy Grave Lástima Que Esta Medida Fue Tomada En Un Expediente Tan Político Está Bien Donde Toda La Buena Intención Que Pudo Haber Tenido La Medida De Excluir Esa Prueba Se Hace En Un Expediente Muy Político Como Decíamos Y Se Torna Un Poco Cuestionable Pero bueno Veremos En El Futuro Si Este Mismo Tipo De Decisiones Se Toman En Causas Donde No Hay Personas Políticas Investigadas Lo Cual Va A Ser Interesante A Ver Si La Cámara Federal Por Lo Menos La Sala Compuesta Por Los Camaristas Bruglia Bertuzzi Y Lorenz Mantienen Esa Postura Ojalá Ojalá Sea Así Porque Es Interesante Después A En La Causa Que Se Sigue Contra Los Principales Imputados Lázaro Baez Y Cristina Fernández Kirchner Por El Famoso Desvío O Direccionamiento De La Obra Pública De Las Obras De Santa Cruz Un Juicio Que Venimos Hablando Hace Tiempo Y Que Lo Tiene Muy Complicado Tanto A Baez Como A Vice Presidenta Y Bueno Ahí Iguacell Empezó Recordemos Fue Quien Radicó La Denuncia Cuando Fue Administrador General De Vialidad Nacional En La Época Del Gobierno De Mauricio Macri Y Bueno Ratificó Sus Dichos Y Fue Incorporando Nueva Información Ana Y Ahora Te hago Una Consulta Porque Más Allá De Que Esta Causa Todavía Tiene Su Costado Político Pero Los Funcionarios Responsables De Que Se Lleven A Cabo Las Obras De Que Los Ciudadanos De Esa Zona Tengan Sus Sobras ¿Qué Pasa? Como Abogado Penalista Te lo Pregunto La verdad Que No Pasa Nada Nunca Acá Nunca Pasa Nada Ojalá Llega Haber Una Condena Se Hagan Cargo Los Responsables Se Determine La Existencia De Los Hechos Y La Comisión Del 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 Delito Pero De Ahí A Que Termine De Existir Una Responsabilidad Política Lejos Estamos Porque Estas Cosas Se Tienden A Ocultar Y Que El Paso Del Tiempo Se Lleve Todas Las Responsabilidades Políticas Y Olvidar Y Bueno Y Alfredo ¿Cómo Hacemos Para Que Los Ciudadanos Podamos Meter Presión Para Que Estas Cosas No Se Olviden Y Podamos Cambiar De Una Vez El Destino Que Llevamos Que Nos Lleva La Corrupción Que Cada Vez Tiene Efectos Más Negativos Sobre La Población Mira Ana Yo Creo Que Dentro De Todo Si No Fuese Por El Problema De La Gran Demora De Esta Causa La Demora En El Tiempo Yo Creo Que Hay Muchos Elementos Y También Hay Imputados Ya Que Están Establecidos Quienes Son Este Entre Ellos Bueno Por Supuesto Las Personas Responsables De Vialidad En Los Momentos En Donde Los Delitos Se Cometieron Porque Son Funcionarios Quizás No Los Mayores Funcionarios Pero Si Pasaron Por Ellos Estas Cuestiones Debían Dar El Ok No Solo El Responsable Principal De Vialidad Nacional Sino El Local Porque Cada Provincia Tiene Su Responsable De Vialidad El De La Provincia Santa Cruz También Está Involucrado En La Causa Altos Funcionarios Que Están Recontra Involucrados Están Comprometidos Están Ya Están Procesados Yo lo que Quería es Aclarar Algo Más Respecto Del Estado De Esta Causa Que Es verdad Lo De Iguacel Pero Además Iguacel También Declaró Recientemente Hace Muy Poquito No Sé Yo creo Que fue La semana Pasada La Anterior Un Segundo De Iguacel ¿Por Qué? Porque Acá Lo que Se Cuestionaba Se Decía Bueno Acá Se Tomaron Cuatro O Cinco Operaciones Como Operaciones Tipo De Una Cantidad No Sé Si De 50 De 70 80 No Me Acuerdo El Número Total De Operaciones Irregulares Que Se Llevaron La Entonces La Defensa Cuestionaba Que Solo Se Hayan Tomado Una Muestra De Operaciones Y Sobre Esa Muestra Se Dictar Los Procesamientos En Su Momento Bueno Pasó El Tiempo Se Dispuso Otro Peritaje Contable En Ese Peritaje Contable Se Dijo Bueno Hay Que Investigar Todas Las Operaciones Y Así Fue Los Peritos Contadores Investigaron Todo Y Bueno Yo Creo Que El Problema Se Les Agravó A La Defensa Porque Efectivamente Todas Las Transacciones Realizadas Fueron Con Con Privilegio Con Obras No Terminadas Con Anticipos Entregados En Forma Irregular Antes De Tiempo De Sobreprecios Ni hablar De Sobreprecios Un montón De Irregularidades Que Se Acumular Es decir En Esta Causa Yo Creo Que Si Estuviésemos En Un País Normal Que No Lo Estamos Creo En Cuanto Al Funcionamiento De La Justicia Bueno Hay Muchísimos Elementos Que Incriminan A Los Culpables O Las Responsables No Digamos Culpables Todavía No No Son Pero Los Responsables Y Que Muy Probablemente Terminarían En Condena Vamos A ver Qué Va a Pasar Ese Funcionario Además De Guazel Que No Me Recuerdo El Apellido Lo Que Hizo Es Declarar Durante Ocho Horas Ante El Tribunal Oral Y Dio Muchísimos Detalles Especificidades Además De Dijeron Digamos Disclaminaron Los Peritos En Esa Pericia Nueva Que Se Realizó Mira Te voy A dar Un dato Ana Iguazel Declaró Que Durante El Año 2007 El Estado Nacional Le Pagó A Construcciones Recordemos Una Empresa Que Se había Fundado En 2003 Cuando Néstor Kirchner 15 Días Antes Que Néstor Kirchner Asume La Presidencia Cobró Solo Durante El 2007 Perdón Mil Millones De Dólares Mil Millones De Dólares Y Se Se Había Determinado Que Entre 2006 Y 2008 El 75% De Las Obras Estaba Inconcluso O sea No Se Pudo Avanzar Pese A Los Pagos No Millonarios Multimillonarios Que Se Habían Hecho Era Claro Que Había Un Desvío De Dinero Ahora Andrés Tengo Una Pregunta Si Esto Llegar A Concluirse Y Se Demuestra La Culpabilidad Los Fondos Los Devuelven A ver Hay Embargos En Dólares Hay Embargos Que Se Disponen Al momento De Dictar Los Autodeprocesamiento Y Y La Idea De Tener Tener Congelado Los Bienes Hay Que Ver Sabemos El Caso De Lázaro Báez Porque Es Público De Que Se Han Embargado Y Trabado Inhibiciones Sobre Muchos Bienes Maquinaria Vial Automóviles Propiedades Inmuebles Etcé El Tema Es Cuando Recuperar Eso También Tiene Que Una Sentencia Tiene Que Estar Firme Tiene Que Haber Todo Un Incaudado Que Están Bueno Hay Que Hay Hay Que Verlo En Cada Caso Se Hizo Algo Que Es Lo Siguiente Por Ejemplo Con Las Maquinarias Se Adjudicaron Esas Maquinarias Provisoriamente O Definitivamente A Justamente A Vialidad Nacional Para Que Las Utilice En La Realización De Obras Y Este Bueno A Medida Que La Va Utilizando También Tiene La Carga La Necesidad La Obligación De Mantenerlas En Buen Estado Así Que Tiene Se Está Haciendo Una Digamos Una Tarea Bastante Correcta De Reutilización De Bienes Tal Cual Entonces Podemos Decir Que No Está Funcionando Tan Mal Ese Aspecto Porque Si Es Lo Más Probable Que Le Pase Como Muchos De Los Bienes Que Ya Directamente Se Incautaron Definitivamente Pasaron Al Estado Y El Estado Los Reutilizó O Los Directamente Dictó La Orden De Que Sean Rematados O Sean Vendidos A Través De Mecanismos Públicos Y Hubo Gente Que Se Ha Presentado Al Comprado No Solamente Hay Maquinarias Automóviles Me Acuerdo Que Eran Más De Mil Automóviles Maquinarias 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 Vehículos En Y Las Camionetas 4x4 Hay una cantidad Infernal Unos garajes Llenos De Camionetas Nuevas De Este Tío Bueno Por suerte Parte De Eso Se Recute Bien Ahora A ver Para Para ir Hilando Un poco Los Temas Bueno Todos Sabemos En la Crisis Económica Que Está Sumergida La Argentina No Es Algo Novedoso Ni Es Algo De Este Gobierno Es Algo Que Viene Hace Mucho Tiempo Pero Bueno Este Gobierno De Coalición Está A cargo Del Poder Ejecutivo Viene Con Muchas Fracturas Internas Y Se Están Manifestando Más Que Nunca En Relación Al Acuerdo Con El FMI A La Votación En El Congreso Así Que Cada Día Tenemos Una Novedad Al Respecto Y Donde Ya Las Partes El Presidente De La Nación La Vice Presidente De La Nación No Ocultan Esa Situación Al Punto Tal Que Hoy La Vocera Presidencial Reconoció Que Cristina Kirchner Ya No Le Responde Los Mensajes Al Presidente Vamos A Escuchar Un Hecho Muy Grave Así Como Todo El Ataque Al Congreso Y Esto No Quiere Decir Criminalizar Para Nada La Protesta Social De Ninguna Manera Nosotros Entendemos Que Fue Una Movilización Multitudinaria Donde Fueron A Expresar Legítimamente Su Pensamiento Y Sus Reclamos Una Cantidad Enorme De Adherentes Militantes Simpatizantes De Diferentes Fuerzas Políticas Condenamos El Episodio De Violencia Y Repudiamos El Episodio De Violencia El Presidente Se Comunicó Con La Sin Tener Respuesta Con La Vice Presidenta Del Senado También Así Con Su Secretario Privado Y De Diferentes Maneras Tanto Yo Como Otros Miembros Del Gobierno Nacional Nos Hemos Expresado En Las Redes También Es Cierto Que Cuando Sucede Algo Que Afecta Al Gobierno En Su Conjunto Lo Lo Más Importante Es Actuar Más Allá No Creamos Que La Política Sucede En Twitter O En Las Redes Entonces El Ministro Fernández Estuvo Permanentemente A Cargo De La Situación Y De Apoyar La Investigación Para Que Se En En Muy Rápido Los Responsables Bien A ver Es Evidente La Fractura Es Un Punto Donde No Se Que Tan Fácil Va Ser Recomponer Los Cabeza En El Tema Es Cómo Se Llega Quién Llega Mejor Posicionado Ya Dando Vuelta Diferentes Medios Encuestas De Intención De Voto Para La Próxima Elección Legislativa Así Que Tenemos Que Ir Viendo Eso A Ver Y Por Qué Nos Interesa Esto Bueno A Ver Llegar Vamos A Llegar El Tema Es Cómo Entonces Por Un Llegamos Cómo Llegamos Y Lo que a nosotros Nos interesa Es ver Un poco El tema De Las Causas Judiciales Cómo Se Van Armando Cómo Van Los Jueces Perfilando Su Cabeza De Acá Dos Años Para Cómo Resolver Las Causas Porque Ya Sabemos Y Lo dijimos Muchas Veamos Acá La Política Tiene La Cola Metida En La Justicia Eso No Hay Ningún Tipo De De Duda Ya Se Cualquier Color Político Que Tiene Mucho Que Ver Con Esto Que Estamos Hablando El Proceso De Digamos De Reestructuración Por decirlo Así Del Consejo De La Magistratura ¿Por qué Introduzco Esto? Porque Esto Tiene Mucho Que Ver Con La Independencia De Los Jueces En Su Manejo Cotidiano Digamos Si Se Logra Digamos Retrotraer De La Forma Que Lo Dispuso La Corte A Un Consejo De La Magistratura Con La Composición De Menos Políticos Y Más Personas Que Provienen De La Profesión De Personas Independientes De Academia Y Demás Si Eso Se Logra Implementar Que Hay Una Fecha Máxima Tope Que Fijó La Corte Suprema Que Para Que Eso Ocurra Antes Del 15 De Abril O Hasta El 15 De Abril Bueno Tal Vez Bastante De Estos Problemas Se Resuelvan O sea Los Jueces Actúen Con Más Soltura Con Más Naturalidad Y Apegados A Las Leyes Y No Tan Apegados A Que Me Pasará Si Yo Dictamino En Contra De Tal O Cual Funcionario Como Ocurre En Estos Momentos Y Ocurrió En Los Últimos 15 Años Porque Esta Ley Digamos Que Funcionó Mal Estuvo Vigente Durante Los Últimos 15 Años Así Que Esperamos Que Esto Se Ponga En Marcha Creo Que Va a Ser Todavía Hay Una Pelea Por Dar En El Congreso Se Está Intentando Dictar Una Ley Para Que No Se Ponga En Marcha Y Una Ley Que Digamos No Esté Exactamente En La Línea Que Estableció La Corte Suprema En Esta Ley Recordemos Que Quien Va Encabezar El Consejo De La Magistratura Va A Ser Presidente De La Corte Suprema Cosa Que No Le Gusta Para Nada A Los Funcionarios Que Están Más Complicados Con Cuestiones De Causas Creo que Cristina Está Impulsando Eso Que La Corte Que El Presidente De La Corte No Presida El Consejo Creo Que Está Ahí Metiendo La Cola También La Vicepresidenta Seguro Así Que Bueno Esta La Situación No Se Cómo Andamos De Tiempo Hay Alguna Cuestión Vas A Comentar Pero Me parece Que Ya Estamos Nos Quedan Unos Minutos Más Y Se Lo Queremos Dedicar A Un Tema Importante Hablamos Un Montón De Temas Económicos Políticos También Toda La Parte Cripto Que Lo Que Hace Es Ver Para Adelante Ver Cómo Se Va A Desarrollar El Ecosistema En Argentina De Acá Al Futuro Pero Hay Un Tema Transversal Histórico Que Ya Es Parte De La En Argentino Que Tiene Que Ver Con Un Aniversario Que Se Cumple Hoy 30 A Del Atentado A La Embajada De Israel Al Igual Que Con El Atentado A La Amia Podemos Hablar De Impunidad Sin Ningún Temor A Equivocarnos Recordemos Este Ataque Terrorista Perpetrado Por La Yihad Islámica Brazo Armado De Jezbolá En El Año 1992 Y Que Se Llevó La Vida De 22 Personas Fue Un Ataque Contra Una Embajada Extranjera En El País Pero Murieron Personas De Todas Las Nacionalidades Y El Ataque Fue Desarrollado En Argentina O sea No Tenemos Que Perder De Vista Eso Para Aplicar Fuertemente Una Lucha Contra La Corrupción Una Lucha Contra Todos Los Sistemas Que Deterioran Las Democracias Y Permiten Que Este Tipo De Sucesos Ocurran ¿Está Bien? Podemos Hablar 30 años Después De Víctimas Podemos Hablar De Daños Materiales Etcétera Pero Lo Importante Es Recordar Que Hay Vidas Humanas Atrás De Todo Esto El terrorismo No Distingue Entre Todo Eso Lo Hemos Visto En Los Últimos Años En Diferentes Partes De Europa En Diferentes Partes Del Mundo Y Bueno Recordemos Hubo Un Atentado En Nueva York Que Se Llevó La Vida De Cinco Amigos Argentinos De Rosario Si mal No Recuerdo Que Habían Viajado Los Atropelló Una Persona A Bordo De Un Camión Y Bueno En Ese En Ese En Sé Que La Justicia Americana Avanzó Pero Bueno Como siempre Estamos Muy lejos De ser Un País Donde Las Cosas Funcionen Y Si miramos Para Atrás Todo Nos da La Pauta De Eso Entonces Decir Bueno A ver Como Ciudadanos ¿No? Boger Permitime Andrés Darme Una Observación Sobre Todos Estos Que Se Dieron Si Te Pones A Pensar Todas Tienen Un Foco En Común Que Es La No Respuesta A La Ciudadanía O O O sea Como Ciudadano Si En Ninguno De Todas Estas Temáticas Se Ha Podido Recuperar Algo Se Ha Podido Obtener Justicia Se Ha Podido Digamos Tener Algún Tipo De Respuesta Si Como Alfredo Indicaba Creo Que La Independencia Del Poder Judicial Lograrla Es Uno De Los Caminos Que Tenemos Que Conseguir Si O Si Para Poder Dar Respuesta A Esto Para Que No Haya Un Miedo A Sentenciar Para Que No Haya Un Miedo A Investigar Para Que No Haya Ningún Tipo De Todas Esas Consecuciones Y Dejemos De Jugar Las Fichas Personales En Pos De Un País Y En Pos Del Crecimiento En Pos De La Respuesta A Ciudadanía Fijate Que En Todas las Noticias No Hubo Respuesta A Lo Que Necesitaba El Ciudadano En Ese Proceso En Ese Hecho Totalmente Sin Irnos Del Tema Del Ataco A Embajada Recordemos Que El Presidente De La Nación Carlos Saul Menem En Ese Momento Fue Uno De Los Primeros Que Distrajo La Atención De Los Medios Por Un Lado Pero De La Justicia Sobre Todo Cuando Planteó Hipótesis Acerca Del Nazismo Acerca De Los Militares Que Habían Salido Del Gobierno Hace Poco Desvió La Atención Para Ese Lado Y La Corte Suprema Quien Por Una Cuestión De Competencia Originaria Por Tratarse De Un Ataca A Una Embajada Extranjera En El País Llevaba A cabo La Investigación Y Fueron Para Ese Lado Y Perdimos Tiempo Y Perdimos Recursos Y El Tiempo Pasaba A Ver Todos Políticos Que Tenemos Son Los Que Toman Las Políticas Que Destruyen El País Sin Lugar A Duda Tengo 40 Años Y No Tengo Dudas Que Esto Sucedió Cuando Yo Tenía 11 Años Yo Lo Recuerdo O 10 Y Recuerdo Cuando pasó El Hecho Yo Concurría En Ese Momento A Una Escuela De La Colectividad Judía Y Fue Un Tema Que Nos Atravesó Y Nos Cambió La Vida A Todos Como Alumnos Después Dos Años Después Yo Estaba En Quinto Grado En Ese Momento Dos Años Después Ocurrió El Atentado A la AMIA Y De Vuelta Nos Modificó La Vida Compañeros Que Por Miedo Las Familias Lo Sacaron Del Colegio Tengo Un Amigo Un Conocido Que Su Padre Es Un Sobreviviente Tengo Una Familiar Que Su Madre Falleció En La Embajada Entonces Son Cuestiones Que Permanentemente Nos Atraviesan Como Sociedad Y No Tenemos Respuesta Para Darle Tenemos Que Luchar Para Buscar Una Respuesta Y Ahí Es Donde Si No Lo Hacemos Por Nosotros Por Lo Menos Hámoslo Por Las Generaciones Que Vienen Por Las Que Apuestan El País Por Los Que Se Quedan Porque Sin Lugar A Así que Bueno Vamos Terminando El Programa El Día De Hoy Ojalá Les Haya Gustado Todo Lo Que Fuimos Comentando Gracias Germán Por Acercarte Por Acompañarnos En El Día De Hoy Ana Alfredo Diego Bueno Los Saludo Y Nos Vemos En Las Próximas Emisiones De El Futuro Es Hoy Hasta luego De Todo lo Mejor Es Que Ya Pude Bailar Sin Parar Con La Orquesta Parar